Desde la Asamblea Nacional, desde el bloque de la unidad, entonces haremos no solamente la presentación final del informe y de entrada en cuenta el día de mañana, elegiremos el rector o los rectores como corresponde en constitución subsanando cada uno de los elementos y como siempre daremos la cara al pueblo de Venezuela. Señor Tribunal Supremo de Justicia, pónganse del lado precisamente de la constitución. Aquí está el listado definitivo que hoy en el último informe se aprobará. No vale ratificar rectoras que probablemente por ahí van los tiros cuando están cubiertos los extremos legales, tanto de forma como de fondo, para la elección de nuevos rectores, que hay una importancia que reviste para el país un árbitro independiente, que hay una importancia que reviste para la región y para los venezolanos poder elegirlo en democracia y libremente. Durante mucho tiempo yo escuché decir a venezolanos, si no trabajo no como, ciertamente. Con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, nos ganamos el pan de cada día, con el sacrificio, con nuestra familia, con el progreso. Pero hoy también tenemos muy caro a los venezolanos que sin democracia y sin libertad no comemos.